Hoy veremos un claro ejemplo de que la tecnología robótica cada vez está más cerca y que las cosas que veíamos en las películas son cada vez más reales. Japón se transformó en el primer país como locación para albergar precisamente en la prefectura de Nagasaki el primer hotel atendido por robot. Bautizado Gena, Gena Hotel, por su traducción en español la palabra Gena extraño. Cuenta con empleados que van desde el personal de limpieza hasta precisamente los robots que presionan los botones, los consejes y otras posiciones en un hotel. Todo es reemplazado por robot. Su forma física va desde modelos humanoides de sorprendente realismo y similitud con personas de carne y hueso, hasta personajes sacados de una película o serie animada famosa. Como por ejemplo, Chuliyan es un amigable robot inspirado en un Pokémon rosado y verde, con tres corazones en su frente y tiene una sonrisa permanente. Es asistente virtual y permite ajustar las luces, la temperatura ambiente, configurar alarma y precisamente recibe información sobre el pronóstico del clima. No es poca cosa. Para entrar a estos hoteles, debes pasar por un proceso de reconocimiento facial para poder abrir las puertas de las habitaciones. Además, debes prescindir de poder obtener llaves y tarjetas para poder entrar a tu habitación. O sea, tres cosas fundamentales. Tener llaves y tarjetas y un reconocimiento facial. Pero como todos saben, esta tecnología es innovadora y todo puede pasar. Y para evitar posibles fallas, además, este hotel cuenta con un staff conformado por 10 personas que por medios de cámaras de seguridad controlan que todo esté bajo control. Pasar una noche en este hotel cuesta alrededor de 50 dólares o quizás en euros, entre unos 250 héroes. Por ahí en pantalla podrás ver los precios aproximados. Los recién llegados son sorprendidos por una variedad de empleados robots que van desde modelos humanoides hasta incluso simpáticos dinosaurios de aspecto intimidante en algunas ocasiones. Pero que su aspecto quizás no te deje engañar, porque quizás algunos parecen intimidantes, pero créeme que son robots muy pero muy amistosos. O por lo menos hasta este momento, la gente que creó este proyecto lo aseguran de esa manera. Pero, sin saberlo, vos, si fueses huésped de un hotel robot, aunque vos no lo sabés, obviamente, y en ese momento entrarás a este hotel y serías atendido por un robot. Para vos, ¿cuál sería tu reacción? ¿Qué reacción tendrás vos con respecto a ser atendido por un robot? ¿Te gustaría ser atendido por un robot? ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? ¿Piensas que si en Japón ser atendido por un robot tiene éxito? ¿Piensas que esto se va a extender globalmente a nivel mundial y que esto a su vez puede significar la reducción de personal de trabajo? ¿Lo ves bien o lo ves mal? Escribe tu opinión en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con que exista un hotel atendido por robot? ¿Qué es lo que realmente piensas? Es algo tan fantástico, pero que a su vez puede significar una revolución tecnológica y, ¿por qué no?, la reducción de mano de obra. Que ojalá que sea algo complementario. Que haya tanto gente como robots trabajando en un mismo lugar. Más si es para un mejor servicio. Aquí te presenté el primer lugar atendido por robots. Un lugar realmente increíble. Si tenés la posibilidad de visitarlo y tomar algunas fotos, por favor, tómatelas. Porque será un lindo recuerdo, probablemente. Si el video te gustó, puedes darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube como Matías Jesús Cabrera para ver más videos así. Puedes mandarme solicitud al grupo oficial de Facebook de los videos de Matías Jesús Cabrera para que compartas todo el contenido que deseas. También podés mandarme un me gusta para seguir todas mis novedades a mi página oficial de Facebook de Vido Jesús Mati. Ahí estará atento a todos los videos que voy subiendo. Gente, les mando un gran abrazo y nos estamos viendo. ¡Oye!